29 minutos de complemento, 74 minutos de partido, 16 más descuentos para el final. 0 a 0 Torque y Darubio, pero Santi Rodríguez tiene la chance de penal, de poner el primero del juego, de poner en ventaja el Montevideo City Torque. Tras mi tituye y mía, por el Espectador 810 AM, por el circuito Cury, para todo el interior del país, autoriza Bota. Le va a pegar Santiago Rodríguez, se espera, gol Cochea, Rodríguez, ¡Gol! 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 Gol de Torque, gol del City, gol de Santiago Rodríguez de penal, se lo hicieron a él después de una linda pilada de futbolistas, la agarró, lo miró a Goy Cochea, se la tiró a su palo izquierdo, Goy Cochea, voló al derecho, ¡Gol de Torque que abre la cuenta Santiago Rodríguez! Sí, lo miró, vio que se tiraba hacia un lado, remató hacia el otro, certero, rasante, fuerte, hacia la punta derecha del arco de Goy Cochea, que eligió ir hacia su mano zurda. Lo merecía Santiago Rodríguez, más que nada por la ejecución, pero también por la generación previa en la jugada, cómo se saca dos y hasta tres hombres de encima, cuando iba a rematar, lo terminaron bajando, fabricó el penal, se lo hicieron a él, lo terminó cambiando por Goy Cochea, gana 1 a 0 en el inicio de la apertura. Viví la emoción del fútbol, tuya y mía, por el espectador. Goy Cochea, ahí viene con el córner Danubio, última pelota, lo va a dejar tirar, ahí llega Silvera, centro cerrado, ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Millán, 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 ¡Gol de Danubio! ¡Gol en la hora para empatarlo, Juan Millán! ¡Córner desde la punta derecha, bien servido por Silvera! Torque ha sido un cúmulo de errores en defensa. Lo dejaron solo a Millán, mirá que solo que entró, ¡Cabezazo fuerte! Nada que hacer para Gurusiaga y Juan Millán, en la hora pone el gol para Danubio. Va a ser un gol polémico. Pasada la hora, el tiro de esquina, lo habilitó Mota a jugar. Lo empata Danubio. Y se van a repartir las unidades Torque y el franjeado. ¡Juan Millán! En la hora empata el partido para el franjeado. Crónica de una muerte anunciada. Torque arriesgó demasiado innecesariamente en el fondo. De hecho, esta última jugada era para terminarla arriba en el córner. La termina perdiendo. Regala un tiro de esquina y a partir de ahí llega el tiro de esquina y el gol de Millán donde Torque también marca pésimamente. Marca muy mal porque aparecían tres hombres de Danubio solo. Más allá de eso, comparto lo que decías vos, Juan. Fuera de tiempo, el tiro de esquina lo terminó habilitando Mota y eso le da un punto fundamental a Danubio. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.